NACHO Nacho es un genio Nacho es un genio, pero no se le dice mentiras a nadie que ese carajo lo que inventa le gusta y tiene mucha sangre para el público pero como él se metió bastante con el peor de la política, la vaina lo rankeó mal pero igualito, Nacho sin chino no es nada porque el chino es el precioso el que arrastra al público en femenino y él es el marketing y él es el cerebro entonces uno no puede estar sin al otro, eso es una llave perfecta Servando no lo hizo también, que hizo su tema solo de rock y baile Franco y Oscarcito, Oscarcito hizo un buen trabajo pero ya claro, hizo un record en Venezuela de más show en un año hizo 380, 390 show en un año y ahorita el record lo rompió Omar Enrique por cierto en diciembre en diciembre tuvo 65 show en diciembre en diciembre en diciembre en diciembre en diciembre